El paratrialeta Dani Molina afronta este sábado 15 de octubre la última prueba de las series mundiales de triatlón en la localidad turca de Alania. Una cita que además de la importancia que tiene en sí misma, se convierte en el último test internacional antes de que el próximo mes de noviembre llegue la gran cita de este final de año para el deportista afincado en Guadalajara. Porque entonces Dani Molina tratará de reeditar el título de campeón del mundo en la prueba de Abu Dhabi. Una medalla que unirá al sinfín de galardones que el triatleta al carriño acumula en pruebas nacionales, europeas y mundiales. De cara a este sábado Dani Molina buscará repetir el éxito de la anterior prueba de las series mundiales. En Portugal el paratrialeta volvió al escalón más alto del podio tras una nueva pugna con su máximo rival, el holandés Nico Anderbugh. Una pelea que posiblemente se redite este sábado y que también lo hará en el campeonato del mundo donde Dani Molina buscará su cuarto título intercontinental.